¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Hacía tiempo que quería construir una antena del tipo parche para poder recibir los satélites que trabajan en la banda L. La banda L es aquella que va desde 1 GHz hasta 2 GHz y allí podríamos encontrar satélites como por ejemplo los de la constelación Inmarsat. Si bien existen excelentes alternativas comerciales como puede ser la que ofrece el blog RTLSDR a través de su página en Aliexpress, esta antena de parche tiene muchísimas reviews en internet y sobre todo en YouTube y todos coinciden en que es una excelente antena para recepción de satélites en la banda L. La calidad de construcción es óptima aunque el precio por ahí me desmotivaba un poco y tal vez si buscaba un poquito en internet podía conseguir los planos y construirla yo mismo lo cual podría ser un hermoso proyecto de fin de semana. Es más, algunos youtubers como StageMind la construyeron y tuvieron también muy buenos resultados. Así que haciendo un poco de búsqueda en internet encontré esta página de Mersey Radar la cual da toda la información acerca de cómo construirla. Están todas las medidas, hay vídeos explicativos, muy muy sencillo y dije bueno la verdad que no hay excusas, manos a la obra, vamos a construir esta antena. Bien, pasamos a la parte de fabricación, la verdad que es súper sencillo. Acá pueden ver las dos placas que conforman la antena, la más grande es el reflector y la más pequeña es el inducido de la antena. Estas placas son las placas de pertinac que se utilizan comúnmente para la creación de circuitos impresos en electrónica, son muy comunes, vienen en varios tamaños, cuesta un poquito cortarlas pero bueno con cuidado se les puede dar las medidas correctas. También vemos ahí la conexión SMA la cual la masa va soldada a lo que es el reflector y el vivo hacemos un pequeño agujerito a través del pertinac y los soldamos en el excitado de la antena. La separación también la di, es muy importante y me guié con unos separadores plásticos, los cuales una vez que estaba todo en posición y bien alineado, los los pegué con un adhesivo genérico. Esos cortes que ven ustedes en el excitado, en el cuadradito más pequeños son los que le dan la polarización circular que necesita la antena para recibir satélites, en este caso los satélites de Inmarsat. Como pueden ver es muy sencilla, la antena es súper fácil de hacer, la verdad que no presenta ningún ningún problema y es simplemente respetar las medidas para que tengamos una buena antena. Acá ya tenemos la antena terminada. Pueden ver ahí la soldadura del vivo del conector SMA. Ahí viene también la conexión, como queda bien instalada con un pequeño, una pequeña extensión de cable, que tratamos que tenga que ser lo más corta posible para evitar pérdidas. También se puede apreciar que la he montado sobre uno de estos trípodes de fotografía, me venía ideal y la antena, mediante unos velcros, la he montado ahí en un pedazo de plástico que utilizaba anteriormente para poner el móvil. Reciclando cosas que encontré acá por casa, la verdad que hacer esta antena quedó muy bien. Es muy sencilla, como les decía anteriormente, es muy sencilla de hacer. Ahí pueden ver la separación, cómo la respeta y se mantiene gracias a estos plásticos y que están pegados, y también cómo está soldado la masa del conector SMA con el reflector. Será cuestión de probarla y a ver qué sale. Para hacer las pruebas de recepción me fui a un parque. Estaba en una parte elevada, sobre un puente de ferrocarril. Tenía la antena apuntada y con un pequeño preamplificador. Fail total. No recibía absolutamente nada. Así que, a pesar de estar en el lugar despejado, comencé a sospechar del preamplificador y fue así que lo retiré. Ajusté también un poco la antena para lograr la mayor ganancia posible. Y fue cuando empezó a aparecer una pequeña línea de señal. Estaba súper emocionado. Hice una prueba tapando la antena y veía que desaparecía y volvía a aparecer la señal, por lo cual estábamos recibiendo algo, pero de forma muy débil. Por más que aumentaba la ganancia y apuntaba la antena, fue un completo fail. No pude recibir nada más que esto. Básicamente aquí fallaron dos cosas. No utilicé un filtro pasabanda para la frecuencia deseada y mi preamplificador de bajo ruido o LNA no funcionaba, no era el adecuado, era de muy mala calidad. Así que, bueno, lo que hay que hacer, más allá de tener la antena y en lo que algo que yo siempre insisto, es comprar los filtros para banda L y un preamplificador de buena calidad, como son los que ofrece la gente de Noelec y algunos también se pueden encontrar en Aliexpress. La antena que vende el blog ya viene con todo esto incluido. Así que, bueno, un fail, pero del cual hemos aprendido un poquito más que es al final lo que importa. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Espero poder solucionar este tema y volver a hacer pruebas, pero con los componentes que me fallaron y así poder obtener una buena y fuerte señal de los satélites. Muchas gracias. Hasta luego.